La Universal junto con la Unisocial vienen trabajando incansablemente en todos los rincones de nuestra ciudad. Y esta vez no fue diferente. Sabemos que los niños cumplen un rol importante en nuestra sociedad. Y muchos de ellos han sido olvidados. Es así que varios voluntarios se trasladaron al barrio Orcupiña en la zona del Plan 3000, donde se organizó un evento en el Colegio San Jorge para todos los pequeños. Muchos de ellos asistieron al encuentro acompañado de sus padres. La Universal junto con la Unisocial siempre ayudando con un granito de arena. Llevando esperanza y una sonrisa para todos aquellos niños que carecen de tantas necesidades. ¿Quién es un niño aquí? ¡Diga yo! Y es así que ellos pasaron una tarde de mucha diversión, cantando y bailando. Donde también hubo juegos recreativos. ¡Y juega! Se entregaron ropa, juguetes, galletas y dulces. Donde alrededor de 180 fueron los niños beneficiados. Y es de esa manera que los padres se muestran agradecidos por este noble gesto. Bueno, primeramente agradecerles a Dios por habernos permitido a ustedes que lleguen acá para agazajar a nuestros niños. Y bueno, pedirles que sigan hacia adelante. Es una buena iniciativa que tienen ustedes hacia nosotras, hacia los barrios. Más que todo a los barrios más alejados con los niños, ¿no? Felicitarlos por la obra que están haciendo. Lo más satisfactorio de este evento fue la oración que fue realizada para bendecir a padres y niños. Te agradecemos y que esta tarde sea, Dios mío, de muchas bendiciones para todos aquellos que creen y que confían en el Señor Jesús. El objetivo de este trabajo es generar sonrisa y alegría en estos pequeños. Sabemos que falta mucho por ayudar. Es por eso que necesitamos de su apoyo y solidaridad para seguir llevando una esperanza a quienes más lo necesitan.